Y comentábamos también cómo se había, decíamos anteriormente, que se reformaba el palio, ¿no? Faltaba, habíamos visto en años anteriores que faltaba alguna corrección de la proporción, sobre todo de la altura de este palio, y cómo las barras se han incrementado ligeramente con un nudo en terminación de metal dorado, para darle esa levedad, un poquito más de altura, para que este palio funcione algo mejor. Sí, porque la Virgen estaba un poco encajonada, ¿no? Sí, tenía el techo de palio muy encima de la corona, y como decimos en el largos cofrade, no respiraba. La Virgen necesitaba un poco de aire sobre sus cielos. Se ve mucho mejor la imagen. Trono de los talleres de Villarreal, que también bajo diseño del afamado Juan Casillas del Nido, y bueno, donde quizás este frente que vemos aquí, ya decíamos el otro día, en la jornada de ayer, que el tradicional frente de Florese se sustituía en alguno de estos conjuntos procesionales por una línea de anforines o de pequeñas anforitas, que normalmente, como casi las miniaturas de las anforas principales que escoltan a la imagen, se precedían siempre en juego entre 6 y 8. Casi, casi coincide con el número de barales. Vamos a ver que en tronos de 6 barales aparecerán 6 anforines, y normalmente en tronos de mayor envergadura, como en este caso, aparecerán 8. Y normalmente en los besornos se tiende a buscar esa misma línea de color, ese tipo de especies, pero llevándolos más a lo menudo a unas flores más pequeñitas en tamaño para también jugar a eso de las proporciones. Porque no quede, claro, que si no quedaría un poco amazacotada. Claro, y al final en general el mismo ánfora clásica y reducida casi a la mínima expresión con flores que van conjugando en escala y en tamaño. Y esto que hablamos del barroco, que siempre tiene estas perversiones del tamaño, y como les decía yo a veces a mis alumnos, esto es como el juego de las muñecas rusas, que unas se van metiendo dentro de las otras sin perder las proporciones, el orden ni su figuración, pero adaptándose siempre a la realidad y a esa escala a la que nos representan. Majestad de presencia de esta imagen, donde además decíamos que esta Virgen de la Trinidad es una vocación tan primitiva en el barrio y que es la fundadora que viene a sustituir a la imagen interior, que la corporación conserva en su casa hermandad con esta talla que hiciese Buiza en los años 60 y que ha ido adquiriendo esta importancia no solo en la ciudad, sino a nivel de andaluz, porque sobre todo a raíz de su coronación canónica y esa elevación de la devoción de la Virgen a los confines del mundo. Como poco a poco se ha ido cogiendo protagonismo en la hermandad, hasta hoy en día, que es un referente dentro, como bien dices tú, dentro de nuestra Semana Santa. Y Cofradía que además incorporaba esta nómina de autores, de diseñadores, de artistas y artesanos tan ingentes en la ciudad, como decíamos antes. Ciudad, y decía Juan Ignacio antes que yo refería a algunos de los escultores de la vanguardia, de los años 40 de la vanguardia nacional, pero esta ciudad, aun siendo muy madrastra en algunas cosas, porque nunca termina de apostar por sus autores locales, siempre hay excepciones y siempre hay una línea de esos, de los mejores autores malagueños, tanto en el campo del bordado actualmente, de la alfabrería, como de la talla de la imaginería, o indiscutiblemente del bordado, como podemos ver aquí. Este es uno de esos conjuntos que al final se entienden como unitarios, pero han pasado muchas manos y muchas personas trabajan en él, desde el propio Casillas que interviene en ese diseño del casillo, desde Jesús Castellanos que interviene en el diseño de esas barras de palio que tenemos, como el propio Joaquín Salcedo, que es el que dota de unidad a todas las piezas del ajuar de bordado, desde esta salla que vemos aquí en tisu de oro, el manto profesional que fue otro de los grandes escrenos de pasada Semana Santa, o la combinación de este palio de tal tamaño, envergadura. Es que hemos pasado, en Málaga ha habido una progresión que pasaba porque Málaga era un erial en todos los temas, tanto en bordado como en talla, como somos ahora mismo la mayor potencia. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bien, que nos ponemos para las cubas, señores! ¡Vámonos con esto, un paso a la derecha, ¿vale? ¡Que lo veáis al revés! ¡Va un paso a la derecha! ¡Otro paso a la derecha! ¡Vale, espúchame! Vamos de frente. 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 Vamos de frente.